Muy buenas a todos, libreros y libreras, y lo primero de todo quiero decir feliz Nochebuena, porque sí, el día Nochebuena también se sube vídeo a este canal. Y ya que subí el de los peores libros la semana pasada, hoy toca el de los mejores, la creme de la creme, el top 10 de lo que he leído este año. Creo que es lo mejor que he hecho en años, eh. Hay que decir que me ha costado bastante elegir porque tengo muy buenas lecturas este año, ya que he sido muy selectivo con todas mis lecturas. Sabéis que he intentado leer más o menos lo que creía que me iba a gustar, y he mirado muy mucho, sobre todo los libros de BookTok, BookTube y Bookstagram, los que he recomendado a la mayoría de la gente para leerlos o no, porque quería tener un año bueno lector, y la verdad es que realmente lo he tenido, porque todos estos 10 libros han tenido 5 estrellas. Quiero deciros como siempre que es un top, será del 10 al 1, el 1 será el mejor del año, pero la diferencia entre el 1 y el 10 es muy, muy, muy pequeña. Realmente me han gustado todos por igual, pero había que poner un orden porque esto si no es un sin dios. Así que lo he dicho, mientras el tío Paco está cortando el cordero para cenar, dale a suscribirse al canal y dale a la campanita, sabéis que ayuda a muchos canales pequeños como el mío, el que lo hagáis, porque YouTube recomienda a más gente. También si os gusta mi contenido, sígueme en las redes sociales, que publico muchas cosas, sobre todo en la red rosa, que hay publico reseñas, historias y contenido casi todos los días. Ok, policía. Y no me voy a enrollar más porque va a ser un vídeo muy largo, así que... Soy Dafoe, y en esta noche buena vamos a hablar de mis mejores lecturas de año. En el puesto número 10 tenemos un libro de Alice Kellen, que la verdad es que el descubrimiento de esta autora me ha encantado, y es El Chico que Dibujaba Constelaciones. Tengo que decir que me ha costado mucho elegir, porque como siempre os digo, pongo solo un libro para autor en estos tops, me ha costado mucho elegir entre Donde Todo Brilla y El Chico que Dibujaba Constelaciones, pero me he quedado con esta última simplemente por lo que abarca. Abarca una vida entera de una pareja, es muy bonica, habla de una pareja desde los años 60, creo recordar hasta la actualidad, me recuerda muchísimo al diario de Noah, y Alice Kellen tiene esa escritura que te da relajación, que más o menos va bien o que las cosas van bien. Es cierto que esta mujer es la reina del drama, le encantan las cosas dramáticas, pero siempre o casi siempre en sus libros acaban las cosas bien. Es un muy buen descubrimiento este año, quiero leerme próximamente Nosotros en la Luna y el Día que Dejó de Nevar en Alaska, que son dos libros que todo el mundo lo pone por las nubes, así que os diré que tal, y este libro se realiza cinco estrellas, sobre todo por las frases, tiene unas frases a mitad del libro que dices, madre mía, que bien escribe esta mujer. Libro número nueve, y aquí no puedo poner simplemente un libro, tengo que poner una saga entera de dos libros, y es la saga de seis de cuervos. No podía separar seis de cuervos de reino de ladrones, los he metido juntos porque la saga, en general ha sido una auténtica maravilla. Leigh Bardugo también ha sido un descubrimiento como autora, me ha encantado todo lo que ha escrito, siempre os digo que yo vine de sombra y hueso de la serie de Netflix, y vino un poquito sospechante porque no me gustaban nada los grisas, pero en cuanto entré al mundo así de cuervos, y más habiendo visto el casting de la serie que es magnífico, me encantó las aventuras de Kaz, Nina y todos los cuervos, porque es que es literalmente un Ocean's Eleven, pero con gente que puede hacer magia, y con gente muy especializada en un mundo que parece literalmente Gotham, así que a mi parecer ha sido un acierto leerme esta saga, y estoy deseando meterme con la novena casa, porque el tinte de oscuridad lo tiene también ahí, y me parece que si me ha gustado mucho seis de cuervos, la novena casa me va a encantar, pero seis de cuervos se lo recomiendo a todo el mundo, que os guste esta fantasía oscura, y que os gusten estos mundos de bajos fondos, porque los cuervos, y concretamente Kaz e Inez, son unos personajes increíbles, yo he disfrutado muchísimo con sus aventuras, y hay que decir que no leeré sombra y hueso, pero seguramente igual este año siga con el rey marcado, y todo lo del gris a verse que sigue, dejando a un lado los grisas, porque la verdad es que me dan mucha pereza. Número ocho, he tenido que meter aquí una saga también, porque creo que va todo en conjunto, que es Heartstopper, que descubrimiento ha sido Alice Oseman en este año, son libros muy cortitos, son libros que se leen en una tarde literalmente todos, pero como me ha dejado de calentito el corazón, la historia de Nick y Charlie, me ha encantado, todo el mundo me lo recomendó a Manselva, cuando creé el canal de YouTube, diciendo Dan tienes que leerte esto, te va a encantar, es un romance muy real, y tenía razón, realmente tenía razón, porque es un romance que puede ser de a pie, no hay grandes aceñas épicas, no hay grandes giros para salvar el mundo, simplemente son dos personas que se enamoran, y tienen los problemas reales de la gente del instituto. ¿Qué? Por lo tanto me gustó mucho ver esa historia tan mundana, hay que decir que a mí, cada parte del libro, trata problemas muy reales, trata problemas muy serios, y creo que es una buena plataforma, para que la gente que tenga estos problemas, como por ejemplo, el bullying que tienes en el instituto, los problemas con la comida, el no saber quién eres realmente de la adolescencia, qué identidad tienes, y descubrirla poco a poco, creo que son dos libros muy buenos, y lo malo es lo que digo siempre, me leí el cuarto, digo ya está, ya terminé la historia, hasta que salga el quinto, va a pasar la leche, y ha salido el quinto, hace nada, así que me tocará, volver a meterme en esta historia, que yo estoy encantado. Libro número 7, Una corte de alas y ruina, y aquí sé que todo el fan de Acotar me dirá, deshonra sobre tu vaca, el mejor es el segundo, no el tercero. ¡Eso es verdad! Entiendo que la escena guay entre dos personajes está en el segundo, me encantó, la adoré con toda mi alma, pero el tercero tiene un desarrollo de mundo tremendo, y sabéis que yo soy un fanático del world building, y me encantó como se expande un poco la mitología, la historia, todo el background que tienen todos estos personajes, y que se cuenta muy bien en el tercero, y el final me pareció genial, además que la batalla es la hostia. Me gusta mucho porque es un poco, por así decirlo, el florecer de Feyre, Feyre del primer libro es como es, el segundo libro se desarrolla, y el tercer libro despunta, y cuando despunta, es un personajazo tremendo, paso de ser un personaje muy odiado por mi parte, a ser un personaje que lo he adorado, hay que decir que mi corazoncito siempre está para nuestro señor de las sombras, pero Feyre también tiene un signito al lado de su altolor. He leído ya el cuarto entre comillas, que es el 3,5, y me falta una corte de llamas plateadas, que me ha dicho mucha gente, que debía leerme antes, Toro de Cristal, que esto, que hay cosas que sale de Reino de Fenisa, que son necesarias para entender el final de Llamas Plateadas, no sé, tengo amigas expertas en Toro de Cristal, y todos a la ley más, preguntaré, pero este libro me encantó, por viento también sale y demás, como autora, quiero leer más de ella, y es cierto que te lo resumen como, escenas de camas subidas de torno de hadas, y te dolo haré muchísimo más profundo, de lo que te cuenta mucha gente, porque si reducimos al absurdo, cualquier libro, se ha desechado, gente que chupa metales, y se pone a pegarse tirando monedas, ¿qué? Pero es así, tiene mucho más detrás, y esta autora, escribe muy bien. Libro número 6, 3 citas con Carter, sabéis que he amado con toda mi alma vez O'Leary, esta autora es mi autora de romántica preferida, sin lugar a dudas, creo que es una auténtica maestra haciendo romance, no he metido piso para 2, porque piso para 2, curiosamente lo leí, como último libro de 2022, es cierto que me gusta más piso para 2, que 3 citas con Carter, pero fue una burrada de libro, me lo leí según salió, literalmente en 3Ds me leí el libro, y tiene unos plot twists tremendos, este libro que te cuenta las historias de 3 chicas, que tienen citas con este tal Carter, que parece ser que es el novio ideal, es el chico perfecto, pero en San Valentín, deja plantadas a las 3, que tú ves a Carter y te cae como en el culo, porque dices, señor, son 3 chicas maravillosas, y está usted jugando con ellas, luego te darás cuenta de que no es así realmente, tiene un porqué todo, tiene todo lo que es un contexto, y está un genacer romance como nadie, tuve la suerte de ir a la feria del libro, y que me filmase, 3 citas con Carter, y que me filmase piso para 2, es una recomendación, si os gustó piso para 2, y confiasteis en mí para leerlo, leeros este libro, pero eso sí, por favor, no os hagáis spoilers, si os hagáis spoiler, vais a pegaros un tremendo hostión, porque un spoiler en concreto, os destroza la mitad del libro, cuando comentéis abajo en los comentarios, por favor, no spoilers, libro número 5, y está en mitad de tabla, porque los dos libros, han sido mejores por un poquito, porque son más afines a mí, pero entra directamente a la mitad de tabla, La sombra del viento, de Carlos Brizafón, nunca me cansaré, de recomendar este libro, es cierto que había ido a hablar de él, muchos años, mucha gente lo ha leído, yo me lo leí este año, y fue una jodida delicia, qué manera de escribir tiene Zafón, actualmente me estoy escuchando, El Juego del Ángel, el audiolibro, el segundo libro de la saga, me está encantando, es un deleite el ver, cómo escribe este hombre, y aparte, en la narración, me está narrando el libro, el actor de doblaje de la roca, por lo tanto, mejor voz no podía ver, me encantó ese libro, esta historia de este cementerio, de los libros olvidados, donde Daniel, un joven hijo de un librero, va por un libro, lo coge, y su misión es salvaguardarlo por siempre, ese libro traerá ciertas consecuencias, empieza siendo una historia, a por un libro, para que lo atesore para toda la vida, a una trama muy enrevesada, que está muy bien hilada, y que te mete en lo más oscuro, de esta Barcelona, de los años 40 creo que es, 40, 45, 50, creo que todo el mundo que escriba, debería leerlo, porque es una oda a la escritura, no es una escritura pedante, no es una escritura rimbombante, como pueden ser otros autores, de más edad, Zafón tiene una escritura, pulcra, clara, y sobre todo muy bonita, no puedo dejar de recomendarnos, La sombra del viento, es un libro muy muy bueno, y del puesto número 5, al puesto número 4, que por un poquitito, fue mejor que La sombra del viento, al menos para mí, y fue, La casa en el mar más azul, de T.G. Klum, que hombre como escribe Cousy Fantasy, y que regalo para los oídos, y para la vista, el leer este libro, yo que soy muy fan de Marvel, siempre he sido fan de Marvel, me encantan los X-Men, y me gusta mucho como esta temática, los X-Men de orfanatos, niños con poderes y tal, lo trasladan, a algo mucho más Cousy, mucho más relajado, pero con un mensaje moral tremendo, cierto, cierto, La casa en el mar más azul, para la gente que lo sepa, trata a una gente de servicios sociales, que en vez de ir a huérfanos, para ver si están bien con sus orfanatos, va a orfanatos de gente con poderes, y ve si están siendo bien usados, los poderes de los niños, si los directores y los profesores, cuidan bien de ellos, y le mandan, a una casa que está, a tomar por el culo, donde Cristo perdió el gorro, donde hay bichos, bastante, bastante, complicados, hasta el punto de que uno de ellos, es el hijo del diablo, y me acabo de cagar, hay que decir que Lucy, es un chico que te da mucho miedo, para mí me da mucho miedo, a lo largo de toda la historia, pero te da nada de dar un abrazo, como a Tomsy, como a todos los niños de esos ferratos, te da nada de dar un abrazo tremendo, porque son todos muy carismáticos, son todos muy distinguibles, y el director de la academia, es genial, y tengo muchas ganas de leerme, Bajo la puerta de los susurros, y el libro de las marionetas, de TJ Club, a pesar de que todo el mundo, me está diciendo que me lea, La canción del lobo, porque es genial, que son hombres lobos, gays, así que estoy muy dentro, creo que terminar primero, todos los autoconclusivos, y luego mire, a esta saga de 4 libros, que la gente dice, que te acaba destrozando por dentro, así que, que mejor, que un buen destroce emocional, para empezar el año, libro número 3, y lo he mencionado muchas veces, en estos últimos vídeos, pero es que no puedo dejar de mencionarlo, y es, Alas de sangre, es cierto que a mucha gente, le ha parecido, insulso juvenil, que copia divergente, con los juegos del hambre, realmente no es así, es un libro que me parece, es muy fresco, tiene una fantasía, muy bien construida, el lore está muy bien narrado, porque no te pegan pegotonazos, con el lore del mundo, tengo que decir, que para mí que me gusta, la alta fantasía, hiper épica, como es por ejemplo Sanderson, y me gusta la romántesis, es el punto justo entre medias, para gente que le gusta una cosa, y que le gusta la otra, eso tiene mucho sentido, yo creo que, realmente, es un libro muy bueno, es un libro que estoy usando, leer el segundo, tiene plot twist muy buenos, la relación entre Violet, y Shaden, es genial, para la gente que no haya visto, los 50 vídeos que he dedicado, a la de sangre, es de un reino, donde manda a gente, a una escuela de jinetes de dragón, por lo tanto, esta chica, la protagonista de Violet, quería ser escriba, pero porque a su madre, se le pone por el toto, la mete a jinetes de dragón, usted es diabólico, que pasa, que la chica es débil, no puede soportar, el montar un dragón, tiene esa debilidad física, que es un impedimento, al principio de la obra, está muy bien, está muy bien narrado, las escenas Spice, tampoco son tan tan bestias, es decir, mucha gente decía, joder, es que hay 5 páginas de sexo, hostia, a ver, son 5 páginas, me he leído, mi compañero de piso es un vampiro, que tiene 18 seguidas, y ahí si te cansas, pero aquí con 5, tampoco es para tanto, ¿vale? Tendo que obviamente, son gente de 20 años, que está en toda su ofrecería modal, y que igual se mueren mañana, obviamente, les pica lo que les pica. De hecho, lo dice en el propio libro, que todo el mundo va acostándose por las esquinas, porque no sabe si mañana van a morir, realmente es una realidad coherente, en el mundo del que viven, que es románta, sí, pero ya sabéis que en este canal, nunca ha sido un impedimento, porque os diré, a título personal, que quien solo juzga la fantasía, por la alta fantasía épica, se está perdiendo muy buenas historias, y lo siento por ellos. Y hablando de alta fantasía épica, vamos a un libro, de un autor de alta fantasía épica, que me encantó, que es Trenza del Mar Esmeralda, de Brandon Sanderson. Tengo que decir, que este libro como autoconclusivo, es el mejor libro que ha escrito Sanderson, como autoconclusivo. Es mentira, es mentira. No nos metamos en El Archivo de las Tormentas, en Missborn, que tiene 50.000 volúmenes, sino en un libro que empieza de cava, Trenza es el mejor que ha escrito este hombre, porque es precioso, es una historia muy tranquila, es un libro que la epicella mete progresivamente, por lo tanto está muy bien metida, es un libro de una chica que se enamora de un chico, el chico es hijo de un noble, y el padre le va a casar con una señora. Él se va, no quiere casarse con la señora, y el padre le arroja a una bruja, y digamos que esta chica que es Trenza, se meterá en un barco pirata, para ir a salvar a su amado. Es muy buena historia, el sistema de magia por las esporas, que es un mar de esporas, es genial, creo que no ha podido plantear un sistema mejor, para un libro de piratas, que el propio mar, si le cae agua, se conviertan en enredaderas que te atacan, o fuego que te cae del cielo, o caramadas de hielo, es muy bueno como sistema de magia, creo que es de los mejores que ha hecho Sanderson, es muy sencillito, se entiende muy rápido, aparte, el narrador es genial, tengo que decir que es mi narrador preferido, de todo lo que ha hecho Sanderson, porque, hay que decir que este es mi personaje preferido, de todo lo que ha hecho Sanderson, es un libro que puedes leerlo perfectamente, sin haber leído nada de Sanderson, es un acercamiento, para la gente que le guste pirata del caribe, para la gente que le guste, este típico rollito piratesco, obviamente hay referencias al Cosmere, pero si no la has leído nada de Sanderson, te va a dar igual, yo hice ya la guía del Cosmere, que os la dejo por aquí, pero una de las entradas que os recomiendo, es Trenza, ha sido un libro casi casi perfecto, el único fallo que le pongo, es que no haya anunciado segunda parte, porque ese mundo es genial, y el puesto número 1, la medalla de oro, de estos mejores libros del 2023, es para... Asistente del Villano, creo que es el libro que más me ha calado este año, es un libro que es muy mi mierda, tiene su humor ácido a los 7 vidas, para la gente que está de España, ya ha visto esta serie, tiene mucha sátira, tiene mucha ironía, Evie es una protagonista genial, Tristan también, simplemente con una cosa muy mundana, que es, hola, hay un villano en mi aldea, voy a hacerme su ayudante, con esto, te monta una historia genial, a diferencia de otros libros de Roncon, por así decirlo, no devirtúa mucho la historia, sino que aparte de la comedia, y el romance tiene una historia muy buena detrás, que se va contando poquito a poco, a fuego lento, tienes el punto de vista del chico, que también gusta mucho, porque en estos típicos libros de romance y comedia, solo tienes el punto de vista de la chica, aquí tienes el punto de vista de Evie, y tienes el punto de vista de Tristan, por lo tanto, mola mucho el ver, lo que una piensa del otro, y lo que el otro piensa de la una, es desterillante, tiene cosas muy bizarras, tiene cosas muy locas, y la historia no se le virtuó en ningún momento, y deja un cliffhanger tremendo, para el segundo libro, que creo que tenemos a principio del año que viene, así que estoy, love, con que esta sea pasiga, de hecho me lo escuché en audio libro, y quiero pillarlo en físico, para que si viene algún día la autora, alguna expo, me lo filmé, porque me ha parecido, el punto perfecto entre comedia, romance, sátira, ironía, y epicidad. Y bueno, libreros y libreras, hasta aquí los mejores libros de 2023, hay que decir que estoy encantado, de haber pasado ya un año con vosotros en booktube, si estáis viendo esto antes de cenar, os vuelvo a decir, feliz navidad adelantada, el jueves haré otro vídeo, y en noche vieja, tendréis antes de las uvas, mi tier list completa, con todos los libros que he leído este año, y un poquito comentando cada uno de ellos, así que se viene un fin de año, muy importante para el canal, espero que os haya gustado mucho el vídeo, darle un like tremendo, y nos vemos en el siguiente vídeo, en vuestra librería de confianza. Hasta luego.